Toda esta expectación que hay aquí formada es porque dentro de esas puertas está Mariló Montero. Querida y odiada, a partes iguales, la presentadora de La Uno no piensa dejar indiferente a nadie, sinceramente. Pero ahí dentro no solo está Mariló, sino un montón de rostros famosos. Así que yo creo, Toni, que lo que vamos a hacer es, ya sabemos la opinión de la calle, o más o menos la podemos intuir. Pero ¿qué pensarán los famosos de Mariló? ¿Está bien que esté en la cadena pública? ¿No? ¿La querrán? ¿La odiarán? ¿Será querida? ¿Sabrán alguna de sus mariloladas? Una ballesta que es como un arco muy moderno. La voz del pueblo y punto. ¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Yo que me alegro. ¿Tú eres de los defensores o detractores de Mariló Montero? La verdad es que me da un poco igual, ¿qué quieres que te diga? ¡A mí me da igual! ¿Tú eres de las que te encantan las mariloladas, de las que te pones a imitarla en su casa? No, no, no. En todo caso, a ver, me considero más... O sea, que me da muy igual, la verdad. Pobrecita mía, ahí, pues tiene su programa, pues está contenta. ¡Me da igual! Pero ni detractora ni nada, me da un poco igual. Mariló Montero, la uno. ¿Qué pibón? Es un pibón. ¿Qué opinas de Mariló Montero y sus mariloladas? Pibón. ¿Más allá no tienes opinión? No. ¿Cómo lo sabías? ¡Qué fuerte! ¿No crees que hace un buen trabajo o un mal trabajo en la televisión pública? No, creo que hace un buen trabajo en la televisión pública. No tengo nada en contra de Mariló Montero. ¿Tú sí? Por supuesto que no. Me encanta Mariló. Somos fans. Yo soy pro todo el mundo que trabaje, pro todo el mundo que se resuelva la vida, que sea un personaje resuelto. Y a mí me parece que Mariló Montero lo es. Luego es en cuestión de gusto. A unas personas les gusta la más, a otras menos. ¿A ti te gusta? Es una mujer luchadora y que yo respeto mucho. Aparte la conozco personalmente de algunas cositas que nos hemos visto y me parece encantadora. ¿Qué te pasa? ¿Por qué agitas la mano? ¿Por qué hace un frío aquí Mariló que no hay quien pare? ¿Tú como actor alguna vez has sentido tensión a sufrir una marilolada cuando estás siendo entrevistado por Mariló Montero? ¿Con papá bien? Mi padre murió hace ya 10 años. ¿Una marilolada? No, yo siempre he tenido un muy buen rollo con Mariló. Ahora ya no me pregunta si estoy estudiando o no estoy estudiando, pero ha habido un buen feeling. No, no. Mariló tiene una personalidad muy especial y no estamos muy sobrados de gente con personalidad especial en este país. Y en los medios de comunicación hay todo tipo de personajes, pero los personajes con una personalidad que se hable de ellos son gente que merece la pena que estén. Sí, porque yo prefiero eso a una persona aséptica que lo hace todo perfecto y que ni fun ni fa, al revés. Mariló le da vidilla, le da juego al tema. ¿A que se habéis quedado con el culo tortillo? A mí me parece que ella es una persona y un valor fantástico. Pues a eso, a estar en una televisión pública, ¿seguirías apostando con...? Mira, una televisión, sea pública o sea privada, es una televisión. Y una televisión, sea pública o privada, lo que tiene que dar es audiencia y lo que tiene que llegar es al público de alguna manera. Y sigo diciendo lo mismo. Sea quien sea el presentador de una televisión pública, tiene que ser un presentador que tenga carisma, que tenga algo, que diga algo, aunque se equivoque. Aunque lo... yo qué sé, pero que tenga algo. Gente con... presentadores sin alma, hay muchos. No está científicamente comprobado, pero nunca se sabe si ese alma está trasplantado también en ese órgano. Soy súper fan, porque tiene una personalidad increíble. Y además, al final, aunque meta la pata o no la meta, siempre sale de todas. Y yo creo que eso es de admirar y es una señora, obra como de un pino, que a mí me encanta Marilo Montero, lo digo y lo confieso. Te voy a poner en un aprieto. Si te tuvieses que... tener un referente entre las reinas de las mañanas, imagínate que ya después de eso te ponen ahí en un programa de las mañanas, ¿a quién tendrías de las tres? ¿A Susana, Ana Rosa o a Marilo? ¿Quién dirás? Esta es mi inspiración. Yo voy a ser sincera aquí, no pasa nada. Soy muy fan y me encanta cómo trabaja Susana Griso. ¿Qué? Perdona. Además, le doy el morbillo de chun chun. ¿Quién va a decir qué va a decir? Susana Griso. Me encanta cómo trabaja Susana Griso. Yo le doy un 10 a Marilo, primero porque Mario ha trabajado con ella, esto ya os lo dirá. Es hiper profesional. Esa mujer no lleva un cue y esa mujer lo lleva todo en la cabeza. Pues claro, a veces se equivoca, me equivoco yo con cue y con papel, no se va a equivocar ella. Y luego estás buenísima, Marilo, hija, permíteme que te lo diga. Gran compañera, gran profesional y gran amiga. ¿Qué opinión te merece su programa? ¿Eres pro Marilo entonces? Pues claro que sí. Es que te estoy diciendo que eres gran profesional, gran amiga, gran compañera. Es que estoy a favor. Pues es que entonces, hijo, haz un esfuerzo. Madre mía. ¿Cómo está la vida? ¿Tú eres pro Marilo o no te gustan las Mariloladas? ¿Cómo? ¿Hay alguna Marilolada que te haya marcado en tu vida? Bueno, a mí me encantó cuando le dijo, creo que era el hijo de Isabel Pantoja, que estaba gordo. Bueno, sinceridad por lo menos tiene, pero ha habido alguna cagada que mejor no recordarla. Sabemos que hay una tragedia ahora mismo. ¿Qué tragedia? Tenemos a la 1 ahí en crisis. Marilo sí, Marilo no. ¿Qué te parece Marilo? ¿Y sus Mariloladas? ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? Mira, ella siempre dice, yo recuerdo perfectamente eso, cuando veis aquella imitación que le hizo Joaquín Reyes en el intermedio, Joaquín Reyes decía, soy la mujer sin filtro. ¿Qué significa eso? Que siempre digo lo que me sale de la brenca. No tengo filtro, no filter, las ideas no pasan por montaje. Marilo es consciente de que es una mujer sin filtro y se rió mucho de aquella imitación. Yo creo que ella es así, está encantada de ser así y quien le lleva contratando desde hace un montón de años también lo sabe. Y parece que todo el mundo está contento, así que enhorabuena, ¿no? ¿Cuál es tu Marilolada preferida? Pues yo creo que ella misma, ella en sí. Es decir, que es que la que tengo de ella, la faena es que no puedo contarla. No, no, tienes que contar. Has cumplido la regla del no. Es que la que tengo de ella es muy buena, pero no puedo contarla. Mira, cuando presentemos el chiringuito te la cuento. Soy una admiradora de Mariló Montero. Le presenté su libro porque Mariló es una crack en todos los sentidos. Y mira, que hablen de nosotras, aunque sea bien. ¿Qué te parece? ¿Me podría repetir la pregunta? Yo creo que lo piensa todo después de haberlo dicho. Lo del toro de la vega se ha tenido que corregir. Cuando alguien se tiene que corregir es que ha dicho una barbaridad como la que dijo. Pero ella, como supongo que es sensata, intuyó que es sensata, después se corrigió y dijo que estaba en contra. Claro, me parece lo razonable. Lo de que todos comemos carne, ¿qué tiene que ver? Comer carne con aplaudir la diversión de la muerte. Eso, que no tiene nada que ver. Pero a Mariló le piden la dimisión todos los meses. Supongo que está acostumbrada, ¿no? Pues Mariló es Mariló, por eso también da tanto juego, ¿no? Porque ella dice lo que piensa y no se corta. También hay que dejar a la gente, aunque no estés de acuerdo, decir lo que piensa, ¿no? Aunque había algunos que decían, es que con mi sueldo público, tú como con tu sueldo público también pagas a Mariló, ¿tú piensas que debe de continuar en la 1 o que no? Ana Rosa se tiene que mojar. No, yo creo que tiene que continuar en la 1. Mientras que le siga la audiencia y los directivos de la 1 deciden que esté allí, hay que aprender a respetar a los que piensan de otra manera, ¿no? ¡Mariló! 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 ¡Mariló!